No, no salió el truco Otra vez no salió 110 a 1 Martú Escuchan, no salió Escuchan, el truco del tren no salió No, me robó la kill del botardo ¡Eh! Sí salió el truco del tren, ¡tiene el tren con la moto! ¡Vamos! Mientras tanto Tomás en el tren